Buenas tardes amigos que nos ven a través de canal 3 multivisión hoy nos encontramos visitando a doña Marta Lidia Gómez para hacer la entrega de unos medicamentos también lo que son alimentos gracias a un grupo de amigos de eeuu que siempre nos apoyan y nos respaldan en esta ocasión es diana de león que nos ha apoyado con la medicina y los alimentos de todo corazón le agradecemos por su apoyo de eeuu para doña marta también gracias a nuestro amigo coca esquite canal 3 multivisión por el apoyo que nos brindan y así como continuamos con nuestra labor social llegando a estas familias que más lo necesitan doña marta lo que padece es un cáncer de estómago pues con esta enfermedad ha estado pasando muy difícil así mismo hacemos una invitación a más personas que la quieran apoyar lo pueden hacer ya que son momentos muy duros verdad en la vida del ser humano y pues nuevamente agradecemos de todo corazón a esas personas que nos brindan el apoyo estamos en la poza de agua huasacapán muchas gracias muchas gracias señor diana señor me lo aguarde lo que usted está haciendo conmigo no tengo como pagarle pero el señor lo va a bendecir señor diana y y y y y y y y